Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero ir a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, daba, 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 d